Y así que aquí tenemos la figura de misterio. No, ese misterio no. ¿Producción? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Amantes del plástico, amantes del juguete, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, y como ya lo vieron en el título, es turno de este maestro de las ilusiones. Este misterio de la serie retro, el cual viene en un empaque que ya se nos ha mostrado en anteriores ocasiones. Y como siempre, comenzaremos por apreciar los detalles que tiene la caja. En la parte superior podemos ver el logo muy grande de la caricatura de Spider-Man de los 90. Del lado izquierdo se encuentra una ilustración del personaje junto con su nombre. Y en esta sección que nos dice que incluye la niebla hipnótica. Por la parte de atrás podemos encontrar la misma imagen del personaje, al igual que el nombre y el logotipo de la serie de Spider-Man. También incluye su respectiva descripción que esta vez nos dice. Una nube de humo anuncia la llegada de misterio. El ingenioso villano que usa el arte de la ilusión contra el hombre araña. Y en la parte de abajo viene una ilustración de las figuras que pertenecen a la Wade. Que dentro de ellas yo ya compré a Spider-Man pero aún no me llega y no sé cuándo lo hará, espero que pronto. También de esta serie quisiera conseguir a Wend o a Electron para ir formando a los seis siniestros. Esta imagen nos indica que la pieza del casco con la capa se puede quitar hacia arriba. Y ahora procederemos a sacar esta figura de su blister. Espero hacerlo bien porque es la segunda caja que abro así y no soy tan bueno abriéndola. Y bien, para mi gusto esta figura está muy bien detallada, además considero que los colores son muy acertados. Quiero que presten atención a el traje, se mira muy padre. Hasta la capa tiene unos detalles que espero la cámara los capte. Así se ve la figura por la parte de atrás. La capa está bien moldeada. Da el aspecto de que está en movimiento con esas arrugas que tiene. Vamos a retirar el casco y la capa para poder apreciar mejor cómo está la articulación de esta pieza. Pues comenzando por la cabeza, vemos que es traslúcida y creo que este es el mismo molde de la cabeza de la figura de Multiple Man. Así que si tienen esa figura, pues se la pueden poner. Aquí les dejo una imagen de la figura de Multiple Man. En cuestión de la articulación, puede girar la cabeza completamente sin ningún problema. Hacerla bastante hacia arriba como hacia abajo y cuenta con mucho juego lateral. En cuestión de los brazos, puede girar los 360 grados y levantarlos hasta ahí. Tiene una articulación que permite girar los brazos y como todos los legends de molde masculino, dos puntos de articulación en los codos. Las manos también pueden girar completamente y levantarse hacia arriba y hacia abajo con un poco de dificultad. Bueno, al menos en mi figura. En cuestión del torso, puede flexionarse bastante bien hasta ahí y hacerse para atrás muy poco. La cadera puede girar completamente sin problemas y levantar hasta ahí la pierna. Además de contar con una articulación que nos permite girar completamente la pierna. Y en lo demás, es igual a los otros legends. Dos puntos de articulación en ambas rodillas. El pie se puede flexionar tanto para adelante como para atrás y con muchísimo juego lateral. Observen nuevamente el traje de esta figura. Tiene un wash de color oscuro, el cual le da una profundidad muy grande y hace que resalte aún más el detalle y las sombras. El color dorado que le aplicaron a los guantes y a las botas me parece muy acertado. Me agrada bastante. Y como únicos accesorios, esta figura cuenta con estas dos cosas que simulan ser la niebla hipnótica. El humito que sale cuando aparece, pues. Aquí les muestro la capa y el casco para que puedan apreciarlos. Esta pintura que le pusieron al casco me agradó mucho, ya que brilla bastante y se ve muy genial. Tanto cuando le pega la luz y cuando no. Tiene este orificio para introducir la capa. La verdad cuesta un poco de trabajo ponerlo. Sería un fastidio jugar con esta figura, ya que se le estaría saliendo a cada rato esto. Qué bueno que es solo para mantenerla estática. ¿O no? Ahora procederé a ponerle... Ahora procederé a ponerle los... Ahora sí, después de tantos intentos, procederé a ponerle la niebla hipnótica para que puedan apreciar cómo se le ven. Son fáciles de poner, ambos cuentan con un espacio en donde meter los tobillos. Son fáciles de ponerle la niebla. Son fáciles de ponerle la niebla. Son fáciles de ponerle la niebla. Solo para darle la niebla. Llegando a los dos de los tobillos. Pero que sea, lo 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 que sea. Ahora sí, después de las cosas se le vea cuando quedan la niebla. La niebla es que la niebla. Gracias por ver el video. Y esto ha sido todo por parte de mis... Oh, que ese misterio, no, con una ch... Y esto ha sido todo por parte de este amigo ilusionista. La verdad que la figura sí me gustó, a pesar de algunos inconvenientes, como el que la parte del casco y la capa se salgan tan fácil, y esto mismo no haga tan fácil el manejar la figura. Pero fuera de eso, para exhibirla en tu colección, la verdad que sí se mira muy bien. Por algo la adquirí, además de querer formar a los seis siniestros. Y para exhibirla y que tu figura se vea aún mejor, te recomiendo que hagas tú mismo ese efecto de aparición. La niebla hipnótica. El humito verde, pues. De hecho, se asemeja más a lo que vemos en la ilustración. Y es muy fácil de hacer, solo necesitas un poco de alambre, algodón, pintura en aerosol verde y tu creatividad. Yo me basé en un video de Cardboardman, pero hay muchos tutoriales donde te enseñan a hacerlo, y el resultado te será muy satisfactorio. A mí me encanta cómo se ve, a pesar de que me quedaron algunos espacios en blanco. Ya veré en qué momento le pongo estos, que no están mal, pero pudieron estar mejor. Y ahora sí, ya está misterio dentro de la colección. Y a pesar de ser casi completamente un reuso de la anterior figura de Misterio, del anterior molde, para mi gusto, esta está mejor, por los colores y acabados que tiene, además de otros detalles, como el que la capa es más corta. Espero que este video te haya servido o te haya entretenido. Y sin más que agregar, me despido de ustedes y nos vemos en un siguiente video. Chao.